En otro tema le informo que Zacatecas se encuentra listo para dar inicio a las festividades de la diversidad sexual, esto con el objetivo de combatir la marginación, la violencia y sobre todo para generar una cultura de inclusión. Del 11 al 16 de julio Zacatecas se vestirá de colores durante el Festival Cultural de la Diversidad Sexual 2022 que contará con exposiciones, presentaciones editoriales, talleres, conferencias magistrales, eventos multidisciplinarios y conversatorios, entre muchas otras actividades que se llevarán a cabo en diferentes foros y espacios de la capital. Así lo dio a conocer la directora del Instituto Zacatecano de Cultura María de Jesús Muñoz Reyes quien destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la Legislatura Local, la Unidad de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento Capitalino, el Colectivo Hijos de la Luna, el Centro de Atención Vivi Aguascalientes AC y la Fundación Amigas de Zacatecas para reivindicar los derechos humanos de todas las personas sin importar género, color, condición social o preferencias sexuales. Este tipo de proyectos son el marco ideal para reflexionar sobre estos temas. Nuestro festival no solo es escénico, hay actividades académicas, hay exposiciones y en este caso pues reconocer que la iniciativa hace años la tuvo Sara Ortiz y qué haríamos sin la colaboración de nuestra comunidad artística. Gracias Rosy, gracias Gaby por fortalecer estos proyectos año con año. Entonces nada, reiterar que tiene como objetivo el festival promover y propiciar el respeto y tolerancia a la diversidad sexual en todas sus manifestaciones a través de una programación interdisciplinaria que este año se llevará a cabo del 11 al 16 de este mes. Sara Ortiz, del colectivo Hijas de la Luna e integrante del comité organizador, recordó que este festival nació con la finalidad de informar y crear una cultura de respeto a las diversidades que hay en Zacatecas y el mundo. Pero crear una cultura de educación, información, concientización y crear un pueblo zacatecano, una ciudadanía zacatecana respetuosa de las diversidades humanas. Es así como nace este festival, por eso la necesidad de poner y de expresar mediante todas las líneas del arte, pero además lo académico para nosotros es bien importante, los talleres, la información, porque una de las cosas que atañe es la ignorancia y el miedo que hay. Entonces si informamos en relación a los temas, nos vamos precisamente quitando esos estigmas, esos prejuicios, esa violencia ejercida hacia la comunidad y esa discriminación que se sigue sintiendo en muchos lugares, en sus propios trabajos, en sus propias casas. Entonces, ¿cómo llegamos a esa ciudadanía? Pues mediante la cultura, mediante el arte, mediante la charla, mediante el taller, mediante la información. Y yo creo que es bien importante pensar en que todos podemos unirnos a este esfuerzo. La artista Gaby Correa destacó la importancia de conocer lo que piensan los niños sobre el tema de la diversidad sexual. Las historias que narraré, pues son este tipo de familias, una familia conformada por tres abuelas, que así se llama la historia, yo tengo tres abuelas, es una historia muy bella, pero justamente desde la mirada de la nieta, como pues nunca se había dado cuenta de, ¡Ah, caray! Hasta que le hacen observar de, ¿por qué tienes tres abuelas? Y no es bisabuela, son tres abuelas y una de ellas es una pareja. Y entonces su abuela le comienza a contar esta historia de cómo originalmente ella no era mujer, sino era hombre. Pero desde la mirada de la niña, creo que lo que a quien nos viene a enseñar es a nosotros los adultos, ¿no? Que para ellos pues es parte de lo, no pasa nada, hay amor, es una familia a final de cuentas, es una familia donde hay respeto, donde hay cariño, donde hay enseñanza, donde hay cuidado. Entonces a final de cuentas no importa cómo esté conformada. Este festival cuenta con la participación de 150 creadores entre conferencistas, escritores, poetas y directores, ejecutantes de programas artísticos como músicos, directores, bailarines, pintores, fotógrafos y escultores. 20 actividades de programación, 7 académicas, 9 eventos escénicos, 12 exposiciones, un ciclo de cine y una campaña de spot educativos e informativos sobre la diversidad que serán transmitidos por Canal 24.1 y Radio Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.